Se van con varios goles de ventaja y eso son palabras mayores en una competición como esta. Pero estamos en una eliminatoria y el nivel es muy alto, así que hay futbolistas capaces de darle la vuelta a esto en un Santiamen. ¡Gol, gol, 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 gol! Y se rompe el 0-0. ¡Ah, sé que se adentra con mucho peligro! ¡No me lo creo, Paco! Eso tendría que haber sido gol, pero siguen por detrás. Los delanteros cobran por meter gol. ¡Qué bien buscó el hueco! El gol está casi ahí. Está jugando con una garra increíble. Ha marcado un gol, pero sigue intentándolo, buscando más. Va a buscar los apoyos de sus compañeros. ¡Menuda oportunidad! ¡Qué gol ha sido visto y no visto! Hacía un relámpago con gol de premio. ¡Menuda locomotor! La pelota ha tocado a un hombre de la defensa antes de salir y, por lo tanto, saque de esquina. ¡Sabe estar siempre en su sitio! ¡Vamos con un cambio táctico de 29! Esto se acaba y el portero sigue manteniendo a la portería 0, Paco. Ya le pueden dar las gracias a sus compañeros. Su actación está marcando el parque. ¡Gol, gol, 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 gol!